Los de abajo, Mariano Azuelas, parte 1, capítulo 3 Entre las malezas de la sierra, durmieron los 25 hombres de Demetrio Macías, hasta que la señal del cuerno los hizo despertar. Pancracio la daba de lo alto de un risco de la montaña. Ahora sí, muchachos, pónganse changos, dijo Anastasio Montañez, reconociendo los muelles de su rifle. Pero transcurrió una hora sin que se oyera más que el canto de las cigarras en el herbazal y el currar de las ranas en los baches. Cuando los albores de la luna se esfumaron en la faja débilmente rosada de la aurora, se destacó la primera silueta de un soldado en el filo más alto de la vereda. Y tras él aparecieron otros, y otros diez, y otros cien. Pero todos en breve se perdían en las sombras. Asomaron los fulgores del sol, y hasta entonces pudo verse el despeñadero cubierto de gente. Hombres diminutos, en caballos de miniatura. ¡Mírenlos qué bonitos! exclamó Pancracio. ¡Anden, muchachos, vamos a jugar con ellos! Aquellas figuritas moverizas, ahora, se perdían en la espesura del chaparral. Ahora negraban más abajo sobre el ocre de las peñas. Distintamente se oyen las voces de jefes y soldados. Demetrio usó una señal. Crujieron los muelles y los desortes de los fusibles. ¡Ora! ordenó con voz apagada. Veintiún hombres dispararon a un tiempo, y otros tantos federales cayeron de sus caballos. Los demás sorprendidos permanecían inmóviles, como bajo relieves de las peñas. Una nueva descarga, y otros veintiún hombres, rodaron de roca en roca con el cráneo abierto. ¡Salgan bandidos, muertos de hambre! ¡Muéran los ladrones nixtamaleros! ¡Muéran los comevacas! Los federales gritaban a los enemigos, que, ocultos, quietos y callados, se contentaban con seguir haciendo gala de una puntería, que ya los había hecho famosos. ¡Mira, pancracio! dijo el meco. Un individuo que solo en los ojos y en los dientes tenía algo de blanco. Y este es para aquel que va a pasar detrás de aquel pitallo. ¡Hijo de! ¡Toma! ¡En la pura calabaza! ¡Viste! ¡Ora pa'l que viene el cabaño tordillo! ¡Abajo, pelón! Yo voy a darle una bañada al que va ahorita por el filo de la vereda. Si no llegas al río, mocho infeliz, no quedas lejos. ¿Qué tal? ¿Lo viste? ¡Hombre, Anastasio! ¡No seas malo! ¡Empréstate tu carabina! ¡Ándale, un tiro nomás! El manteca, la codorniz, y los demás que no tenían armas la solicitaban. Pedían como una gracia suprema que les dejaran hacer un tiro siquiera. ¡Asómanse si son tan hombres! ¡Saquen la cabeza y lachos viojosos! De montaña a montaña los gritos se oían tan claros como de una cera a la del frente. La codorniz surgió de improviso, en cueros, con los calzones tendidos en actitud de torear a los federales. Entonces comenzó la lluvia de proyectiles sobre la gente de Demetrio. ¡Uy, uy! ¡Parece que me echaron un panal de moscos en la cabeza! Dijo Anastasio Montañiz, ya tendido entre las rocas y sin atreverse a levantar los ojos. ¡Codorniz! ¡Hijo de un...! ¡Hora, dónde les dije! Rugió Demetrio, y arrastrándose tomaron nuevas posiciones. Los federales comenzaron a gritar su triunfo, y hacían cesar el fuego. Con una nueva granizada de balas los desconcertó. ¡Ya llegaron más! Clamaban los soldados, y presa de pánico. Muchos volvieron grupos, resueltamente. Otros abandonaron las caballerías, y se encaramaron, buscando refugio entre las peñas. Fue preciso que los jefes hicieran fuego sobre los fugitivos para restablecer el orden. ¡A los de abajo! ¡A los de abajo! exclamó Demetrio, tendiendo su treinta a treinta hacia el hilo cristalino del río. Un federal cayó en las mismas aguas, e indefectiblemente siguieron cayendo uno a uno, cada nuevo disparo. Pero solo el tiraba hacia el río, y por cada uno de los que mataba ascendían intactos diez o veinte de la otra vertiente. ¡A los de abajo! ¡A los de abajo! siguió gritando encolarizado. Los compañeros se prestaban ahora sus armas, y haciendo blancos cruzaban sendas a puestas. ¡Mi cinturón de cuero! ¡Si no le pego en la cabeza al del caballo prieto! ¡Préstame tu rifle, meco! ¡Veinte tiros de mauser y media barra de chorizo! ¡Porque me dejas tumbar el de la prutan camora! ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Viste qué salto dio! ¡Como venado! ¡No corran muchos! ¡Vengan a conocer a su padre, Demetrio Macías! Ahora de estos partían las injurias. Gritaba Pancracio, alargando su cara lampiña, inmutable como piedra, y gritaba al manteca, contrayendo las cuerdas de su cuello, y estirando las linas de su rostro de ojos torvos de asesino. Demetrio siguió tirando y advirtiendo del grave peligro a los otros. Pero estos no repararon en su voz desesperada, sino hasta que sintieron el chicoteo de las balas por uno de los flancos. ¡Ya me quemaron! Gritó Demetrio y rachinó los dientes. ¡Hijo de...! Y con prontitud se dejó resbalar hacia un barranco.